El equipo del Deportivo Lara con Luis Curiel en el arco, línea de 4 El balón, mira esperando y ya con Edgardo Márquez ¡El juego! ¡Estás disfrutando! Muchísimas gracias mi querido Miguel Santana junto a Ramando Peña y también Juan Sifón de Sousa todo el equipo de Teletela, Teletuya, Gol TV Latinoamérica Sí señor, les estamos presentando este partido que recién comienza aquí en Osorio cuando va a progresar en saque de banda pero atrás ya está esperando bien Carrillo que es el que custodia aquella banda desde el medio, quería surgir aquí el volante Moreno, arriba el remate de Zurda y a ver Lara Central por derecha, sí es la salida aquí desde el fondo del conjunto de Leonardo González hacia adentro estaba enganchando el jugador Diminuto Soto, atrás Central por la izquierda Falcón Osorio de primera entregó al medio este es el jugador Junior Moreno lo fueron a apretar entre dos la salida de Sierra limpia Sierra, sin embargo le obstaculizan y finalmente se queda con la pelota aquí el jugador Becerra tiraba largo arriba y por el medio de que escapa es el bebé blanco que frena porque son dos equipos que proponen continuamente del arquero Terán reiterar muchachos que es la primera vez que se acaba de la roya intenta jugar sobre este costado Ricky Andreuti avanza Elber conductor de primera y de espaldas quería jugar pero no se entendieron en esta y por eso la pelota es jugada atrás Henry Pernier en la salida gran pase entre líneas arriba lo alcanza a dominar en esta Carlitos Sierra y por eso se arma Trujillanos para la salida ha sido parejo en el arranque seis minutos es rápido el acción se salvó el Deportivo Lara Miguel como saca una consecuencia positiva Trujillano del ejercicio de la presión que ahí ejercía Becerra haciéndose con esa pelota en una zona importante de la cancha ni espacio también tiempo su definición no fue como se cura Clara Godoy quería la marca de Roel queda la pelota para que domine aquí Falcón Falcón con Godoy la salida al medio de primera jugaba allí Becerra salida con triangulación están colocando al medio salida para el Deportivo Lara apunta al medio juega aquí Ricardo Andreuti la dejaba pasar o quería jugar mejor el mago Pedrito Ramírez pero se le desinflaba el balón se le iba por debajo de la suela salir aquí el mago Pedrito Ramírez que quiere jugar con Hernández se combinaron bien aquí va el mago limpia el camino se lo va un poco largo con el incluido sigue Pedrito a tres dedos mirando para otro lado tiraba arriba habrá servicio delante de la pelota arriba para Gustavo Bascón hasta donde vino aquí el delantero colombiano argentino no argentino cambio de frente pelota para Araujo por la derecha Patrujillanos Blanco entregando al medio Junior Moreno ahora abriendo un juego para Araujo el juvenil fútbol ofensivo con una propuesta más que interesante pero sin la efectividad del caso cuando de definir se trata en parte porque Curiel dijo que no en un par de ocasiones la pelota la pelota atrás jugaba para Aponte y queda la salida de Aponte para el medio Ricardo Anderuti en el fondo Junior Moreno se encarga con cuánta calidad jugador de selección nacional perdió perdió con el mago avanza Pedrito Hernández Chávez al medio va a quedar el remate de Zurda el rebote para Junior Moreno vuelve a entregar para que tenga Sosa abriendo la izquierda Ara y llega otra vez aquí el cono junto de Trujillanos con Blanco salida atención vuelve a recuperar Sosa aquí en el duelo de los cracks porque estaba llegando allí Pedrito Ramírez queda para Becerra en zona media abrió juego aparece Blanco y ahora aparece Junior Moreno en la derecha Araujo a tener recuperación en zona media perdía Becerra era finalmente y escapa aquí el mago y escapa aquí es el medio cuando el que cae aquí es el versoto más pequeñito de la zona media y ahí falta ahí va a ser tiro libre en favor de verdad mire como adelante el bloque totalmente el deportivo Lara profundo el envío otra vez Junior Moreno para defender queda desde el medio hace el conductor cargol lo hizo justamente cuando Leo González y Pedro Vera dirigían Trujillanos a la izquierda Roel Briseño queda la pelota para que fide parte de Daniel Godoy servicio lateral que corresponde al equipo amarillo y marrón Becerra atrás con Roel Briseño en zona media están consiguiendo algunos segundos para quizás pensar y a partir de ahí reaccionar Carlos Sierra apeló a su intuición Mendoza para el corte arriba el esfuerzo de Pedrito la baja Jesús Hernández y queda la pelota para el mago que vuelve a tener ganas de jugar y va por el medio y cambia de ritmo y viste hace túnel y va que jugador Anderuti sigue y está entregando a la amistad no podía en esta tener el mejor control Becerra y la pelota queda finalmente allá para que tenga Osorio Araujo el lateral se le muestra José Hernández Mendoza en el cambio de frente y ahora Mendoza que tiene que volver a la carrera sale jugando aquí se combinan bien Ascona y allí el jugador Carlos Sosa incluso empatar el partido quizás eso es lo que le da tranquilidad a Horacio Matosique sin embargo en los últimos minutos le pide a su equipo que no se quede tanto atrás el mago Pedrito Ramírez Pedrito Ramírez que quiere frenaba y se quedaba atornillado sigue Becerra atrás la pelota para Junior Moreno en el cambio de frente abriendo a la derecha en aquel sector es 8 y pueda sonreír ante los aficionados que han venido que hoy lo mismo que Dani Pérez y tantos otros mañana juega Zamora ante el conjunto de Mineros escapa aquí Jesús Hernández complicación cuando se trata de esfumar el peligro que intenta generar brillanos el cobra de Sosa en el área el cabezazo la búsqueda allí de José Hernández Chávez y la mano ahora aquí aparece Carlitos Sierra va levantando el centro esperaba Hernández no puede en la acción llegando allí para contribuir el propio aponte y habrá respuesta ahora de Trujillo ya son 10 minutos en el segundo tiempo numeral Liga Fútbol por TLC Ricardo André Ute horizontal quería con Carlos Sierra el que gana era el jugador Carlitos Sosa atrás la pelota para que tenga el arquero Curiel va a ser abajo 2 a 0 dicen que es un resultado mentiroso a veces es remontable sobre todo cuando llegan los nervios del equipo que lo disfrutaba Trujillanos ahí está el propio Sosa protagonista del saque lateral recibe Junior Monero de primera está consiguiendo Araujo taco bueno de Araujo entregando para Junior que pasa como extremo ahora estaban tocando el árbitro vuelve a decir falta y se vuelve y habrá servicio de lateral en favor de Trujillanos que no apura los cambios el primero que se va a realizar ahora va a ser en el Deportivo Lara Sosa última hora va a ingresar con el dorsal 28 José Rivas en sustitución de Junior Moreno y se retira Luis Blanco con la camiseta 11 pero en su lugar entra Walter Araujo con el dorsal 10 gracias aplausos Gracias. 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 Gracias.